Ay 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 esta beca está buena Nadie tiene que esperar Cuando compras les mal Esta noche se va a angiar Y me escribió el DM Que no puedo darme mal Ella quiere beber Verreal Tu mal Ay 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 Lo oscuro Si mis simuló Olvidando la pena Lo vi Y ahora Ay la gana Y en ti Y en ti La cuna Y en ti De a ver Y en ti Y en ti Si por me Bien Si por me si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera ay ay ay, que si por mi fuera, que ella se la irá y que mueve mi bandera si por mi fuera, si por mi fuera, me llevará conmigo incluso aunque me duela ay ay ay, que si por mi fuera, inventaré un camino sobre tus caderas ella quiere cambiarme todo lo que ella no pude antes ella quiere hoy salir, pero el novio no la deja ir ella quiere estar sexy, le dice que así se ve bien puta ella quiere hoy salir, pero el novio no la deja ir ella quiere estar sexy, le dice que así se ve bien puta no entiendo por que tu no lo dejas, si tu ya sabes ella se convierte tu cura, no tiene la llave dice que te quiere, pero solo te se vale todos te lo dicen y nos vamos a dejar salir ay, que rico fue desnudarte, mami el de que voy a quitarte te lo juro, pa' la próxima no llevo la corte que tengo que cuidarme pero por el cuello te besé, el miedo te quité y cuando terminamos, ay, que rico fue te lo hicimos otra vez, a tu casa te llevé pero como quieras con las ganas me quedé y te dejé en la casa, después de hacer la mamba y después de hace años, pregúntale niña y sabrame que esa línea está que como tu baby no hay nadie me fuiste sin decirme en que ellos voy es que mis ojos no pueden ver y yo estoy caminando hacia ti era la sal de todas, era la mujer y al ver de mi corazón se aceleré era otra oportunidad yo quisiera quiero volver a saltarte a ver si el único que sabe lo que te cae de calle era la última persona que pensé que iba a hacer llorar no pensé que iba a estar así para ti me queda diferente que íbamos a estar juntos y bien me enamoré de alguien que que no hay que ver porque no sos así me encantó el día me decía que me querías no sabía que contenta que ponía solo leer eso era tu mentira me fallaste mucho no vengas con cuentos de hadas con amores y tantas bobadas que tu me fallaste de mi te burlaste como pretendes que yo vuelva a llamarte mi persona rechace por solo estar junto a ti mientras te daba igual lo que yo hiciera para ti ahora me llamas dice que me amas que se siente sola vacía la cama con cuentos resulta que me quiere ver bueno mamacita te toco perder aunque me hagas falta hoy solo te digo adiós el amor que tu me hagas solo me destruyo como se para no querer no es que eres que te tengo como se para no poder es contra producente el deseo que yo siento como se pisa hacerlo me consume lentamente todo todo nadie como todo no hay un sustituto ese cuerpo tuyo que me llame tiene que hay un grato te busco voy que a tu ropa no hay nadie como todo es que no hay nadie como todo no hay nadie como todo es que no hay nadie como todo no hay nadie como todo no hay nadie como todo Un espacio que se linea bien despacio Ya trajo en los labios ¡Suscríbete al canal!